No lo dudes Esa ya la última tecla Si es que aún llevas la cuenta De los días que han pasado No lo dudes Que cualquier excusa es buena Llámame como si fuera Que te has equivocado No lo dudes Si es que aún no eres inmune Si es que aún me tienes ganas Si te falta hallarme en falta Si por mí aún sientes algo No lo dudes Llámame a lo que sea Llámame si te desvelas Si sin mí se te hace extraño No lo dudes Llámame y luego vuelva Llámame aunque te quiera Aunque te duela hacer daño ¡Gracias! No lo dudes Llámame a lo que sea Llámame si te desvelas Si sin mí se te hace extraño No lo dudes Llámame y luego vuelva Llámame aunque te quiera Aunque te duela hacer daño Llámame como si fuera Que te has equivocado No lo dudes No lo dudes